y también me madre alguien está gritando por allá hola en este vídeo vamos a practicar tus habilidades para escuchar y entender español natural y espontáneo en el vídeo pasado te dije que hoy te hablaría un poco acerca de cómo utilizar los recursos que te presenté para mejorar tu español pero un amigo me recordó que yo ya hice eso en el pasado fue algo así en el próximo vídeo vamos a hablar un poquito acerca de cómo utilizar los recursos que te presenté hoy para mejorar tu español e incluso mejorar tu fluidez con estos podcasts y canales de youtube oh come on give me a break do you want us to see the same thing again you already made a video about that man por favor inventa algo nuevo entonces la guía para entender vídeos en español la puedes encontrar en un link aquí abajo en la descripción de este vídeo o también aquí arriba en una tarjeta entonces como ya sabes cómo entender vídeos en español hoy quiero compartir un vídeo en donde hablo de una forma más natural y espontánea acerca de algo que me gustó de el amazonas en colombia que fue un viaje que tuve la oportunidad de hacer hace algún tiempo antes de empezar con el vídeo quiero que actives los subtítulos en español quiero también que escuches y leas al mismo tiempo lo que vas a escuchar en el vídeo después puedes buscar las palabras que no conozcas en el diccionario o utilizando google translator luego de eso quiero que veas varias veces el vídeo escuchando y leyendo al mismo tiempo y finalmente quiero que después de repetir el vídeo desactives los subtítulos para que notes la diferencia entre la primera vez que escuchaste el vídeo y después de hacer el ejercicio en el vídeo vas a escuchar algunas palabras y expresiones que probablemente van a ser nuevas las palabras son las siguientes son nobles que significa nobles que significa nobles nobleza que significa nobility indígenas significa indígenas son buena gente significa they are kind te quieren sacar los ojos que significa they want to take advantage of you entonces damas y caballeros les presento un pedacito de lo que me gustó de la amazonas en colombia bueno otra cosa que también me ha gustado mucho ha sido la interacción con los indígenas porque son muy buena gente son como todos son como nobles se les nota como la nobleza se nota que ellos acceden como hacer sus tours como porque quieren realmente mostrar pues su comunidad porque no están pidiendo la 1 plata no es como en el hotel en el hotel pues si vos quieres algo te quieren sacar los ojos pero la parte de los indígenas ha estado muy buena estuvimos y es que en comer una villa una aldea y súper amable súper chévere nos mostraron unas danzas nos contaron un poquito de las costumbres de ellos de las creencias de las cosas pues que hacen normalmente incluso hoy día sus rituales nos contaban de un ritual que cuando la niña una niña tiene su primera menstruación entonces la aislan por un tiempo nadie la puede ver ningún hombre la puede ver solo su abuela y su mamá y después el papá ahorra mucho tiempo para hacer una fiesta invitar a mucha gente y también de madre alguien está gritando por allá y después cogen a la niña y le arrancan el cabello eso es un ritual para mostrar que una niña pasó de ser niña y ahora es mujer muy bien excelente entonces después de hacer este ejercicio quiero que vuelvas a ver el vídeo pero esta vez quiero que pauses el vídeo y después de cada frase que me escuches decir trata de decirla tú también imitando mi entonación mi forma de hablar mi lenguaje corporal e incluso mis expresiones faciales finalmente tengo una pregunta para ti te gustaría que trajeran más vídeos donde puedas escuchar personas hablando espontáneamente y naturalmente en español escribe si te gustaría o no y acerca de qué temas te gustaría que hablaran esos vídeos escríbelo en los comentarios aquí abajo también suscríbete a este canal para seguir mejorando tu español dale like y compártelo con otros amigos tuyos que estén aprendiendo español yo estoy seguro que les va a ayudar mucho y nos vemos después chao